Se ha dado un proceso de amor, si lo pegas, te llevo de la mano con razón y amigo con la voz. Si lo pegas, te llego de la mano con razón y amigo con la voz. Seguimos, ¿no? Seguimos. Acá, 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 acá. Felicidad, la voz. Acá, acá, acá. Mis circunstancias, de mi plaza, corazón, para quererme o para olvidarme. Vives, cariño, vives, dormido, si te conviene. No llames corazón, lo que no tiene. En mi pasado, me volvas todo, que no lo fue.